Bueno, les dieron una charla antes de las vacaciones sobre bullying, el psicólogo Lucas Cano y Sandra Martínez, la coordinadora, y la verdad que los chicos de primero cuarta y primero quinta recibieron la charla, los alumnos de primero segunda no, pero igual participaron y esto fue, bueno, antes del receso, entonces estuvimos ahí esa semana un poco complicados porque no asistieron por los juegos armartinianos en el poli, así que, pero se prendieron casi todos, escribieron poesías muy emotivas y bueno, y los alumnos de primero segunda presentaron una filmación donde quedó plasmado todos los tipos de bullying, sin haber escuchado la charla. Como profesional de la educación, ¿qué sientes con respecto a este trabajo que se está realizando desde el municipio, desde el área de Niñez, Adolescencia y Familia? La verdad que es muy valioso porque los chicos aprendieron a conocerse, a sacar sus sentimientos, a manifestar sus sentimientos en las poesías y también con la obra de teatro, que bueno, que ellos vayan reconociendo, identificando que son valiosos por lo que son, no por el cuerpo, por lo que tienen y que son únicos, entonces eso se los vamos a transmitir al resto de los estudiantes de la Escuela Sarmiento. En cuanto al contexto social del país en general, ¿qué se viven las clases? ¿Qué pasan dentro de las aulas? ¿Qué llevan los chicos de todas estas problemáticas que ocurren fuera de lo que es la parte educativa? Sí, se nota una suma de situaciones, se ve reflejado en las poesías, se sintieron muy identificados, hay situaciones que ellos han plasmado en las poesías que uno ahí se da cuenta de que sufren y que a veces no nos damos cuenta.